Hola, bienvenido. Contame un poquito cómo estás pasando y si hubo alguna complicación en el primer tramo. Sí, la verdad que en el primer tramo a la mitad rompimos una delantera derecha así que tratamos de ir lo más rápido que podíamos con las ruedas así que perdimos no sé si mucho tiempo, así que contentos por lo hecho. ¿Lo más complicado son los arroyos? Sí, los arroyos nosotros lo hicimos, fuimos buenos y sabíamos que sin exigir más el auto porque sabíamos que no tenemos más auxilio así que se complicó bastante para nosotros el segundo tramo, pero lo importante es que llegamos, ¿no? Se está rompiendo bastante el suelo también, la segunda pasada va a ser más complicada. Esperemos que no se está rompiendo pensamos que iba a ir el barro por eso elegimos largar bastante atrás pero no, el barro está quedando así que... Ligato pensaba lo mismo eligió mal, dijo. Elegimos mal, la verdad que nos fuimos todos por atrás y... y bueno, elegimos más el que va a ser Bueno, se arriesgó Nalbandián, pero le fue bien, le rindió No, Nalbandián no se arriesgó él sabía porque ahí Nico Madero se lo dijo Nico Madero experimentaba y se lo dijo andar adelante y bueno Bueno, él se quedó en la casa de Nico un día antes, ¿no? Ahí pudieron charlar mucho el suelo patagónico Bastante, bastante, bastante y él la tiene clara en nuestro tramo, ¿no? ¿Vos cómo primera vez que venís a Esquel? No, es la segunda vez así que... ¿Y en la misma categoría o estabas en...? En la misma categoría pero eran aspirados los autos ahora son turbos así que cambia un poquito y bueno, estamos corriendo tramos diferentes así que... la verdad que... no cambió... cambió mucho, digamos la... hizo un viaje una hoja nueva lo mejor para lo que viene Muchas gracias